Hola, bienvenidos. El síndrome del intestino irritable es un trastorno digestivo en el que las paredes de los intestinos no necesariamente funcionan como deberían. En lugar de relajarse y contraerse de una forma pareja, los intestinos pasan más tiempo en un estado de contracción, lo que provoca es es blandas o duras, cólicos abdominales y flatulencia. La verdadera causa de este desequilibrio no se sabe, pero hay una serie de tratamientos disponibles que pueden ayudar a reducir e incluso eliminar los síntomas de esta condición incómoda. Dieta. Uno de los tratamientos más eficaces para el síndrome del intestino irritable implica un cambio en la dieta, es decir, la reducción de los alimentos que desencadenan la enfermedad. La mayoría de las personas verán los resultados al eliminar los alimentos con alto contenido de gas. Esto incluye el brócoli, coliflor, col, frutas crudas, verduras crudas y refrescos. La mayoría de estos alimentos son parte de una dieta saludable y bien balanceada, por lo que las personas deben experimentar un poco para ver si ciertos alimentos son factores desencadenantes. Fibra. Al añadir fibra en la dieta, algunas personas ven una mejora en su síndrome del intestino irritable y su acompañante la flatulencia. Esta forma de tratamiento puede funcionar para heces sueltas y difíciles, solo depende del tipo de fibra utilizada en el curso de la atención. La fibra soluble puede tratar a ambos, mientras que la fibra insoluble trata solo al último. Con esta forma de tratamiento, una persona con síndrome del intestino irritable puede tomar un suplemento o introducir alimentos ricos en fibra en su dieta para mejorar y disminuir sus síntomas. Una buena fuente de fibra soluble es las frutas o legumbres, y una buena fuente de fibra insoluble es los granos y verduras. Si bien esto puede parecer contradictorio con la primera forma de tratamiento, en realidad se trata de que una persona sea regular con sus evacuaciones intestinales. Medicamentos. Dependiendo de la severidad del síndrome del intestino irritable, una persona puede tener que comenzar a tomar un medicamento para ayudar a aliviar los síntomas de la enfermedad. Estos medicamentos pueden ser algo tan simple como un medicamento de venta libre contra la diarrea o algo mucho más intenso como alocetron o lubitrostona, ambos medicamentos recetados. Con el alocetron, el intestino grueso se relaja, lo que reduce la frecuencia de las contracciones y trata la diarrea. Con lubitrostona, el intestino delgado ve un aumento en la humedad, por lo que es más fácil pasar a las heces y tratar de este modo el estreñimiento. Hidratación. Una vez que la diarrea o el estreñimiento son tratados, otros síntomas como los calambres y flatulencia deben disminuir. Hidratación. Aumentar la cantidad de agua que beben las personas cada día, puede ayudar a tratar el síndrome del intestino irritable. Cuando una persona no está bien hidratada, su cuerpo puede perder su balance, incluyendo el movimiento de los intestinos. Para las personas con síndrome del intestino irritable, esta ingesta de agua se vuelve a aún más importante, ya que sus cuerpos son mucho más susceptibles a un desequilibrio, es decir, dentro de los intestinos gruesos. Al beber al menos 64 onzas de agua cada día, una persona con síndrome del intestino irritable, puede ayudar a mantener la frecuencia y consistencia de las deposiciones normales. Ejercicio. Enterarse de que el ejercicio es un tratamiento para el síndrome del intestino irritable, puede hacer que algunas personas se burlen. Pero el ejercicio, especialmente si se hace sobre una base diaria, puede lograr un equilibrio en los movimientos rítmicos del intestino grueso. Cuando se pone en equilibrio, debe dejar de contraerse, lo que debería llevar a una regularidad completa. Si deseas más información visita el enlace que está en la descripción. No olvides darle me gusta al video y suscribirte a nuestro canal. Hasta pronto. Loendros Applause A A A A A A CC por Antarctica Films Argentina